Dulce María la It's Rebelde tiene una noticia completamente conmovedora y nos llena de alegría Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito Famous Close Up Dulce María es una de esas actrices mexicanas que llegó a la pantalla chica para terminar de enamorar por completo a todos los espectadores quienes la veían haciendo un arduo y un buen trabajo en el mundo de la televisión Dulce María fue esa ex rebelde quien abarcó toda una comunidad quien hasta el día de hoy después de 20 años continúan siguiendo el día a día a través de sus redes sociales ella cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram y estas personitas pues siempre le están aportando un granito de arena y un granito de felicidad a su vida y ella lo ha demostrado teniendo un excelente feedback con todas esas personas quienes constantemente están ahí para ella Dulce María el año pasado nos sorprendió a todos porque a pesar de que ella ha querido mantener una vida muy privada y al borde del mundo del escándalo pues nos sorprendió a todos hace exactamente un año cuando publicó que se había casado prácticamente a escondidas con el autor y productor Paco esta persona ha representado un antes y un después en todo el tema del amor para Dulce María ellos dos han forjado totalmente un hogar al punto de que en este preciso instante están a 3 meses de tener su primer bebé y ampliar esta hermosa familia como les comenté pues este matrimonio entre ellos dos fue bastante repentino y sobre todo bastante sorpresivo pero nos enteramos que ya ha pasado un año de esta hermosa noticia y así lo celebra Dulce María hace un año nos casamos por el civil y ante nuestros seres más queridos y cercanos no recuerdo haber estado más feliz en mucho tiempo el tiempo pasa muy rápido ver fotos me llenan de alegría y de nostalgia y a la vez por vernos a todos reunidos abrazándonos, besándonos, amándonos brindando, celebrando el amor y la vida la familia disfruta cada segundo al máximo quien iba a decir que este año sería tan diferente y estaríamos lejos de la gente que amábamos también por amor, por cuidarnos le doy gracias a Dios por encontrarnos por poner en mi camino a un hombre tan increíble como tú en el corazón tan grande siempre dispuesto a amar a escuchar, a comprender y a calentar mi corazón con tu amor quien iba a decir también que ese amor tan grande que llegó a cambiarnos la vida ahora se ha convertido en un ser hermoso lleno de luz en una bebita valiente que crece en mi vientre y que es fruto del amor puro que nos tenemos amo estar construyendo contigo nuestra tribu nuestra familia te amo Paco Álvarez este sería el mensaje que dio Dulce María a través de su cuenta de Instagram acompañados de unas fotografías que se hicieron el mismísimo día en que ellos contrajeron nupcias en estas fotografías que verán en pantalla pues podrán ver a Paco y a Dulce María disfrutando del amor besándose también pues podrán ver a todas las familias de Dulce María reunida y celebrando junto a ella pues que una vez más encontraría la felicidad y en esta ocasión lo haría acompañando el camino con el amor de su vida ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? de hecho hay un mensaje bastante claro que nos dice Dulce María y es el tema de pasar lejos de nuestras familias por amor Dulce María estaría pasando el confinamiento actualmente cuidándose estrictamente por el tema de su embarazo y pues lleva muchísimo tiempo sin ver a sus padres, a sus hermanos, etc. ustedes estarían en la misma posición de Dulce María lo quiero leer ya aquí abajo en los comentarios nos vemos en la próxima